En el estadio Revolución, ante la selección de Costa Rica, la victoria del equipo panameño 1 a 0, Rommel Fernández llegó horas antes del partido en horas de la madrugada, directamente desde España, y juega en los últimos minutos de este partido, en la etapa de complemento ante Costa Rica. Temos en ingreso Rommel Fernández, cuando sale Armando Pelé Deile, y con el alma en la garganta, y con el alma en la garganta. Otro jugador símbolo del equipo panameño, como Armando Javier Delibaldés. Rommel hizo lo que pudo en ese encuentro, como lo comentaría después, acababa de llegar, y esto fue en San José el catastrófico, cinco goles por uno, y vamos a escuchar lo que comentaba junto con Gabriel Castillo Rommel Fernández, luego de ese encuentro, que sería su última entrevista en América, porque después ya, como todos ustedes saben, yo nunca regresaría en vida.